Voy a cantarte mujer Aunque sea la última vez Que yo me paro al pie de tu ventana Que me desprecias a mí Eso yo lo sé muy bien Y así te adoro con toditita mi alma Cuando yo te conocí Sentí una grande ilusión De un día tenerte dormida entre mis brazos Cuando me dices que no Con mi gran desilusión Siento que mi alma se parte en mil pedazos Yo ya me voy Y te prometo no volver a molestarte Adiós amor Pero te quiero y nunca dejaré de amarte Yo te prometo mi amor Porque nunca más volveré A que me mires con desprecios en tus ojos No volveré por aquí Nunca sabrás más de mí Si tus caricias se las vas a dar a otro Pero hay que linda mujer La que me vine a encontrar Si no me quieres son cosas del destino Pero le pido a mi Dios Si no ha de ser para mí No me la ponga otra vez en mi camino Yo ya me voy Y te prometo no volver a molestarte Adiós amor Pero te quiero y nunca dejaré de amarte